le cuento que que necesito vacaciones ya pero ya las va a tener Diego pero las necesito ya pero ya hasta ahora está empezando el mes me va a falta que 20 días para que usted esté acá, Diego en 20 días que putas es ya Diego en 20 días es ya en 20 días nos presentamos en 20 días en 20 días ya llevo 3 días allá en 20 días ya llevo 3 días acá o sea en 20 días ya me estoy devolviendo casi prácticamente de hecho creo que a la grabación de hoy ya después de esos 20 días ya los presentamos Diego o sea en 20 días ya estamos haciendo el capítulo final de temporada se acabó el año y no se hizo nada no se hizo nada Diego en 20 días estamos en Madrid haciendo nuestro final de temporada tranquilos riéndonos borrachos abrazados o sea como siempre como siempre a veces que me toca llevar el computador a Madrid Diego yo estoy haciendo mucho esfuerzo para este en vivo no es como que usted tenga que viajar 14 horas pero pero usted está haciendo mucho esfuerzo para esto si yo tengo que llevar un computador no marica no es de torre fuera de torre le creo que emoción Diego que nervios voy a conocer voy a conocer las Europas el viejo continente de venir a las Europas a la madre patria hostia tío mola mogollón ¿se cree que podríamos hacer esos chistes cuando usted acá decirles a la gente mola mogollón en 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 nuestra presentación solo si la gente mola mogollón y si no mola el mogollón nos parten la madre mogollón nos parten la madre nos parten el mogollón ay por favor no nos partan el mogollón espero que molen mogollón de corazón espero que molen mogollón oye hermano dice es estúpido es estúpido es hola y bienvenidos a estúpido nerd un podcast sobre series películas cartoons y otras cosas ñoñas otras cosas ñoñas como los cómics otras cosas ñoñas como romper la cuarta pared otras cosas ñoñas como ahorrar gastos en CGI otras cosas ñoñas como adaptar un cómic sangriento a una película de comedia otras cosas ñoñas como la ineficiencia policial porque hoy vamos a ponernos de pie y hacerle un homenaje a una película que es increíble es maravillosa yo tenía miedo de como había envejecido pero es muy divertida es muy encantadora hoy vamos a hablar de la máscara o como es conocida en Estados Unidos the mask the mask yo yo siempre la había visto en en español Diego la máscara y esta vez la vi en inglés esta vez la vi en inglés porque no pude en español de España Diego wow creo que es la primera con la que le pasa eso y no solo no pude con la con el español de España en doblaje sino en los subtítulos o sea con poner los subtítulos en inglés así de grave o sea con que pierde pierde mucho chistes bueno ya hablaremos de eso y como siempre estamos con Diego el Jim Carrey del podcast Arguello Smoke Diego es arroba lefrito yo soy arroba juandapo y todas nuestras redes sociales las pueden encontrar en estupido nerd punto com también si quieren apoyarnos no solo escuchándonos pueden compartir este episodio o suscribirse a nuestro patreon que su apoyo es bastante apreciado bastante necesario para seguir con este proyecto y que además pueden tener capítulos exclusivos como el de Little Miss Sunshine que es el de este mes que pasó y los demás que hemos hecho a lo largo de estos años en la plataforma también agradecer a todos los que hicieron parte de la Baki ya cerró los que se quedaron sin su episodio de Star Wars y de Harry Potter pues tendrán que estar pendientes de que se nos ocurre para llevarlo ante ustedes si es que se nos ocurre algo si lo perdieron para siempre y como lágrimas en la lluvia se perderá pero también recordarles que nuestro final de temporada será este sábado 25 de mayo un día después de nuestra presentación en Estación Podcast y vamos a hablar de Rebel Moon parte 1 y parte 2 puta vida nosotros yo siento que nos odiamos un poco la verdad yo creo que The Air Astor hubiera sido menos problemático para mí o sea nos hubiéramos peleado con las Swifties y no sé qué bien le hubiera hecho eso al podcast pero pero hubiera sido mucho menos doloroso o sea yo siento que yo puedo yo puedo gozar infinitamente un concierto de Taylor Swift pero estas películas remarlas en a contracorriente o sea salmonear salmonear estas películas déjeme decirle si es que yo creo que lo de Taylor Swift es una obra bastante cool y debe ser muy cool de ver mis problemas con ella son más bien del tipo moral o del tipo de su talento mientras que con Zack Snyder son ambas es moral y por su talento o falta de pero bueno eso será en vivo pues en en directo más bien en YouTube este sábado 25 de mayo es para que vayan viendo las pelis y preparándose para eso y ahora sí Don Diego ¿Dónde? ¿Cuáles son los Tropes Avery? Tropes Avery me gustan ah ese es tu un Deep Cut ahí a ver para los que sepan exacto y en honor a eso el primer Tropes Avery que tengo es el de la física ACME la física marca ACME exactamente que es como todo esto está la estética pero también está la física de los cartoons de las de la animación clásica de más que todo de la guardia ¿sí? entonces está está por todos lados está también se ve en películas como Kung Fu Hustle que amo en Space Jam Space Jam pues digo un poco se ve un poco en los Looney Tunes la he notado a veces también tenemos el tropo de la damisela en peligro popularizado por Mario Bros y por el 90% de las historias que conocemos bueno por muchas muchas historias tenemos el tropo de el perro sidekick el perro es tu mejor amigo ¿sí? sí está clarísimo es como básicamente cualquier héroe que tiene un compañero animal ahí está en este caso además un perro porque es el mejor amigo del hombre y porque confunde el queso con las llaves lo cual es muy chistoso sí pues Chizan Kiss o sea Chizan Kiss Duolingo es un sándwich muy feo pero como una loncha de queso en un sándwich preso exactamente distinto a como una loncha de llaves en español no funciona el chiste tampoco flosmarie pero bueno tenemos también el tropo de como usted ya lo dijo y compartiéndolo con Deadpool la cuarta pared es una película en la cual el el que el protagonista la máscara cuando tiene la máscara le habla mucho al público y por último tenemos un tropo perdón dígalo dígalo no sé si esto es spoiler pero no solo le habla al público sino que hay un momento en el que involucra a los otros y le aplaude y le involucra a los otros que están ahí como que también ven rompen la cuarta pared eso me pareció increíble es alto nivel alto nivel de romper la cuarta pared es muy cool y por último tenemos el tropo de y no puedo creer que pueda usar este tropo Juan Dapo este tropo se llama el tropo estúpido nerd ¿qué es? porque nace bueno no nace pero se burlan de este tropo y de este tipo de cosas en el capítulo de los simpsons en el que sale la frase oye hermano viste ese estúpido nerd ¿cómo? 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 los cool siempre ganan y la ley es para idiotas típica película noventera si normalmente ok es en una universidad o en un resort de esquí pero es gente rompiendo la ley pero es muy cool y la gente que trata de hacer cumplir la ley es cero cool entonces obviamente van a perder y no tienen la razón a pesar de que la ley diga que tienen la razón y de que realmente están tratando de evitar que mucha gente muera pero y que tienen un supervisor que les va a joder el trabajo obviamente no sea más divertido porque el supervisor también piensa que lo importante es ser cool porque la ley es para idiotas y eso lo vimos en el capítulo de los simpsons de estúpido nerd ese se llama el tropo estúpido nerd acabo de decir ok wow es un viaje hacia ese tropo bien bien los cuandatazos yo les tengo les tengo uno muy bueno lo voy a dejar para el fin el primero es que es puto hit la película la película fue un puto hit costó como 25 millones de dólares y reconoció más de 350 la película fue un puto hit tanto que se pensó en hacer una secuela evidentemente y Jim Carrey había hecho recién la secuela de Ace Ventura el man dijo no las secuelas no son para mí luego se arrepentiría años más tarde pero decidió no hacer la secuela de de la máscara la gente de Warner dijo bueno no la hagamos la hicieron años más tarde y se arrepintieron fue un puto desastre pero en una de estas revistas tipo Club Nintendo era fue tan el éxito tan grande que se hizo un concurso para que alguien se pudiera ganar un cameo en Damascara 2 como la película no salió Nintendo le mandó una carta a este ganador diciéndole que le daban los juegos de Super Nintendo por su participación y la opción de a esperar forever hasta que se haga la película con un contrato con con la productora o b 5 mil dólares esta persona escogió 5 mil dólares buenísimo porque si no le hubiera tocado hacer un cameo en el hijo de la máscara que bonorrea entonces bien por ahí escogió sabiamente perdió mejores efectos especiales contra contra ¿quién creen que perdió mejores efectos especiales? si no sé en ese año Forrest Gump obviamente porque no ve que la vida es una caja de chocolates hechos de CGI si o sea que putas el punto el punto Juan Dapo está ofendido yo estoy muy ofendido el taller donde la arreglan el carro a él es el mismo taller de las casas fantasmas dato ahí curioso y Cameron Díaz tuvo que audicionar como 50 mil millones de veces porque fue uno de sus primeros papeles y no su primer papel protagónico y ella era modelo a los productores no les gustaba la idea tuvieron otras actrices en cuenta y la vieja tenía que audicionar y tenía que audicionar y tenía que demostrar al final fue el director el que dijo vea o es Cameron Díaz o no es nadie careculos y como bueno a ver cómo le va a esta China lo hizo maravillosamente bien y pues a todos les gustó y aquí viene el gran dato el que venimos esperando el que toda Latinoamérica ha estado esperando este es como este es como tres datos pegados uff me encanta es un dato mutante si Jim Carrey venía es como una historia Jim Carrey estaba como empezando a hacer suspiritos en el cine e hizo grabó una película llamada Ace Ventura si Ace Ventura la termina empieza a rodar la máscara y el man no es conocido todavía porque no o sea no es tan conocido porque no ha salido Ace Ventura y no ha sido el hit que fue Ace Ventura y ya está trabajando en la máscara la película le pagó 400 mil dólares más o menos a Jim Carrey o sea la película fue un hit porque los 25 que costó solo 400 mil fueron para Jim Carrey claramente y sale Ace Ventura es un hit lo que hace que la película la máscara ya con Jim Carrey famoso se impulse más un poco lo que le pasó a Michael Scott o sea el man se vuelve famoso a Virgen de los 40 y lo revientan otra vez en The Office pero ya porque es famoso ok aquí no termina todo el man todos sabemos que es muy bueno con las caras y tal habían contratado parte de ese presupuesto era pues para los efectos en CGI que necesitaba una película como la máscara pero y que el creador el director de los efectos especiales que tengo el nombre Greg Cannon ganó un Oscar por el maquillaje de Drácula se lo había contratado el man y me había estado muy pendiente pero las caras de Jim Carrey ya estaban abaratando el CGI muchísimo porque ya no había necesidad que poner la máscara tiene una prótesis gigante que se le iban a usar en ciertos momentos para pues abaratar costos pero Jim Carrey aprendió a decir sus líneas con la prótesis puesta lo cual aún más fucking barato todo y fue todas esas cosas las que hicieron que todo se abaratara y pudieran meterle más plata a los efectos que son como el de Milo el de las transformaciones que aparte de ser a envejecer bastante decente bastante bien también jugaron con no mostrar y poner rayos atrás y dar el mismo resultado aquí y allá y ese es ese es wow todo el camino para luego perder con por el guampo en mejores efectos marica que chiva me gustó apruebo apruebo ese como el mejor dato del año 30 años tarde llegó 30 sí pero bueno hey Jim Carrey estará ah no estará qué pues ya no está ¿cómo así? Jim Carrey murió Juan Dappo ¿en serio? ¿qué? Juan Dappo Jim Carrey está vivo Diego no o sea sí pero sí lo confundí con Robin Williams sí Diego me asustó lo confundí con Robin Williams pero es que los dos comediantes que sufren de depresión perdón sí pero va a salir en Sonic 3 es verdad es verdad es verdad es verdad no confundí con Robin Williams casi me da algo Diego digo Juan Dappo no supo hasta mañana sí me imaginé algo así como mal se murió y yo uy no marica cancelimos esto va a sedar como estamos aprovechando de esto toca cambiar el tono al capítulo toca cambiar el tono sí sí Jim Carrey no está muerto a la grabación de este capítulo porque no va a vivir para siempre y los archivos de audio estúpido van a ser el último objeto de la humanidad el último recuerdo de la humanidad que van a encontrar razas alienígenas o descendientes mutantes y desde ya lo siento y desde ya este es como van a decir esto era como unos documentalistas iban a creer que todo esto es cierto hasta que encuentran el de Manuel y se rían y digan a no son los documentalistas o sea el nuevo himno va a ser como el documental de la forma sexual de apareamiento de los humanos de así X.000 años como como se aparean los humanos al parecer viendo una pantalla y cogiéndose el miembro es como esas como se aparean claramente como los peces y ahí ve eso aprende de ese capítulo después de la cortinilla vamos con todos los spoilers 30 años después de la máscara esto es La historia de Stanley Ipkiss Stanley, you are the nicest guy Really, you are His job is at the bank You're 40 minutes late, that's the same as stealing I'm sorry Mr. Dickey, it'll never happen again He loves his dog Come on, give him to me Drop it He's polite to his landlord Ipkiss, do you have any idea what time it is? You know Mrs. Pema? What? Nothing And the most exciting thing in his life Are his pajamas But now Hey you, what are you doing down there? I'm just looking for My mask El primer spoiler es que Jim Carrey no se murió Jim Carrey no está muerto La máscara cuenta la historia De Stanley Ipkiss Stanley es Un man que trabaja como Asesor de un banco Quien tiene una vida bastante mediocre Vive como en una pensión O sea Como Es como una pensión Pero como una parta de estudio Porque pues tiene su propia cocina Pero su La administradora Como todos los administradores Son un fastidio Una vida de mierda Le está yendo como el culo Las mujeres No lo O sea El man quiere como tener novia Y tal Nadie lo pela Mejor dicho Horrible Él Un día Como en una escena muy dramática En la que uno cree que el man se va a suicidar Y solo está como pensándolo Pero realmente no parece Pero esto Ve que alguien si se botó al agua Y se va a rescatarlo Para darse cuenta que es basura Y Una Máscara El man se lleva la máscara a la casa Súper triste Como por piloto automático Porque un policía Tan llega Y en la noche Se la pone La máscara La máscara Aclaración por si acaso ¿Qué más se podría poner? No pues se la pone No sé Juan No sé No sé Tengo que aclarar La gente tiene mucha imaginación Se la pone Y se queda pegado a ella Porque está como duro Entonces ¿Sí ve? ¿Sí ve? Y brilla Y brilla ¿no? Brilla como si estuviera húmeda Brilla como si estuviera húmeda Y lo pone en un estado Como de emoción Sí Y que Que lo lleva a expresarle A sus más profundos deseos Sí Tiene una especie de éxtasis En ese momento Sí Es como Sí Hace el molinillo y todo En un punto Sí Bate que bate chocolate Uh El punto es que En esa primera noche Va y se venga La gente del taller Quien Lo está Lo está estafando Básicamente Y Esta película Yo no sé Para qué clasificación es Porque al otro día El man cree que es un sueño Pero bueno Pues no Y los vemos salir Bueno Asusta su casera Y Vemos salir a la gente Los de la esta Con dos tubos de escape Saliéndoles del ano Y la policía Pidiendo un proctólogo No No se supone Tal vez el proctólogo Era para Sí Obviamente Es muy claro Y van ahí Con el culito Juegan Juegan mucho A no A no decirlo Explícitamente Pero sí Dar todo Absolutamente Todo alrededor Pues si no Dicen como Pero dicen que es un pro O sea Sí lo dicen Explícitamente Para mí Yo creo que es la silueta Es como ¿Quién es este Pokémon? Pero el Pokémon es Pikachu Sí Bueno Sí Es así El punto Es que ya la segunda noche Pues ya El man conoce A Tina Que es como Una chica que se presenta En un cabaret En un bar Y el man queda flechado Pero pues es una chica Inalcanzable para él Y su amigo Él Le consigue boletos Para ir a verla Oiga Qué buen amigo El man es raza El man es severo amigo Yo no sé Si es por cómo se mostraba Todo eso Pero yo recordaba Que era un cabrón Yo también Volvió a ver la película Es como El man es severo amigo Es Repana O sea De un punto le dije Marica lo estuvimos buscando Toda la noche Búsqueme afuera Marica O sea Con que el man tampoco Pues sí Me es un poco distraído Y tal Pero va con las dos chicas Va más concentrado No cree que su amigo Se queda atrás Pero el man es Y luego le consiguen boletas Para que puedan volver Sí No el man El man es re calioso El man es re calioso El punto es que Él llega Después de vengarse Va a Quiere ir a A Cocobongo Y necesita dinero Entonces va y roba un banco Frustrando el robo Que quería hacer Dorian Quien es el villano De esta peli Que es un matón de segunda Es un gángster de segunda Y que quiere tumbar Al líder de los gángster Le frustra el atraco Sus ladrones Pues los son Perseguidos por la policía Llegan a Cocobongo Y ellos dos Tienen su primer Encuentro En eso hay un policía Que está investigando Todo lo que pasa Con la máscara Y está detrás De Ipkis Pero Realmente Tan importante No es Porque el man Nunca está tan cerca De atrapar No La única razón Por la cual Ipkis llega a estar En algún momento En la calle Es porque literalmente Van y se lo entregan Sí Como de regalito Exacto Literal Entonces eso es lo siguiente Que pasa Porque Pues la máscara Se deja Pues como que se deja Llevar Y En esas condiciones A periodista La periodista Lo traiciona Para Recoger los 50 mil Los 50 millones de dólares O los 50 mil dólares Que está dando Dorian Para quien le dé Información sobre Esta persona Que le jodió el negocio La piroa original La piroa original Ella le miente No sé qué Lo entrega Y Dorian Se hace con la máscara Le entregan A Stanley A la policía El man Creyendo que Pues ya sabiendo Que es Porque pues lo vio Básicamente Huyendo de la escena Del crimen Y lo van a juzgar Pero se logra escapar Con Milo El mejor perrito Del mundo Qué cosa tan impresionante Como salta Como salta de perro Ah Pero ese sí es el perro Básquetbolista Ese sí Ese sí El Cristiano Ronaldo De los perros El Lebrón James De los perros El Lebrón James De los perros Y Él llega al A Cocobongo Secuestrando al policía Le da una pistola A su amigo Alcanza a entrar Y Cameron Díaz Pues y Taina Le hace una jugarreta Una jugarreta Para que Dorian Se quite la máscara El alcalde Lo ve Ella le patea la máscara El perro Se la pone Él se la Eh Y Stan Lee Se la quita Se la pone Él Salva a todos Eh Y cuando ya El policía Está diciendo Pero es Stan Lee El alcalde Le dice No me joda Ve pasar al perro Con la máscara El man dice Pero oye El perro Tiene la máscara El perro El pas al perro Y Stan Lee Y Tina Pues se enamoran Eh Porque él es un hombre sensible Que no la trató Como un objeto La vara está Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Pero Muy baja Pero inframúndica O sea Me viste como Lo que soy Un humano Ya Me enamoré de ti Sí Era eso Un oso Pero Sí Era eso O algo Para lo que Necesitó Baterías Y Y Ya ¿Quién necesita Hombres cuando hay Triple A? Exacto Cuando está El conejito De Bracel Exacto El punto Es que El man Ella bota La máscara Y el amigo Y el perro Se lanzan por ella Y fin de la peli La película 2 ¿No pasó? Y yo quería Comenzar Con Qué buena Película Es súper sencilla Es de hora y media La pasé Tan bien Sí Yo quiero aclarar una cosa A ver Porque estoy de acuerdo con usted Pero la película O sea La película es bien mensa La película es mensísima Es mensísima Bien Entonces ya estamos 100% de acuerdo En todo lo que usted está diciendo Sí La película no es profunda La película no deja ningún mensaje La película no intenta decir nada Los personajes son Totalmente bidimensionales Los personajes son totalmente bidimensionales Sí Sí Hay una pequeña historia Que es lo único Por lo que las cosas no pasan Porque tienen que pasar Y ya Y seamos sinceros La película Uno ve la película Solo para ver Qué es lo siguiente Que va a ser la máscara Sí Y al perrito Bueno ya Cameron Yo quería Yo quería convencer Yo quería ver Cómo envejeció esta peli Y Tenía miedo En muchos sentidos En muchos sentidos En el social No siento que haya envejecido mal No Lo que le digo O sea La cosa es como Es súper básica Entonces es tan básica Yo siento que si esa película Así como está construida Hubiera intentado profundizar un poco más Ahí tal vez lo hubiera cagado Como si los personajes No hubieran sido una caricatura Ahí tal vez lo hubiera cagado Pero como se quedaron Siendo una caricatura Es como Obviamente Uno se lo toma en serio Entonces Cero lío Pero tampoco Tampoco Hay como ni comentarios Ni nada No Porque el El amigo Se lo digo Que dice como Uy esta chica está re linda Voy a intentar atenderla Yo para conquistarla Pero al menos le dicen que no El man pues se quita Marica Es que no le digo Que el amigo es el MVP Y ya El man Ni le reclama A Stadlin Y le dice como Uy si Si fue con ella Luego le dice como Man Olvídala porque es una chica Inalcanzable O sea Se lo dice de pana Es un buen consejo Exacto Se lo dice de pana No hijo de puta Porque es que es cierto Es una chica Que es la estrella De uno El man El man no sabe Que es la máscara Los dos Somos dos Nadie O sea Yo la atiendo Me parece guapa Y tal Pero Yo tampoco La voy a conquistar Que si no hubiera sido Por la máscara Pues No hubiera pasado Punto Por más que se hubieran Conocido en el bacón No hubiera sucedido Punto Cero Cero Y ella solo estaba Conjetiendo al principio Porque su Puesto estaba Directamente conectado A la boda Exactamente De resto Es como que lo que le dice El amigo es cierto Esta chica es inalcanzable Y Tampoco se hace mucho Énfasis en eso Obviamente Si se muestra mucho A Cameron Díaz Un par de veces Porque su Papel es como La chica guapa Y en peligro Y que linda Se ve Cameron Díaz Si señor Si señor Guapa ella Guapa en la película Cuando llega Sobre todo Cuando llega al banco Si Como Más A mí me parece Que en esos momentos Se ve más linda Que en el Copacabana Que en el Copacabana Copacabana Cocobongo Esa Marica Tomato Tomaito Si Que además igual Además la película Tiene un ambiente Rarísimo Esta idea Como el Del Cocobongo Que no sé Que es como Que se siente todo No sé Cuba dominada Por Estados Unidos En los 50 Es como que Es la peor fiesta Que yo he visto O sea Es una fiesta Una fiesta Aburridísima Porque yo sé Esto es un cabaret Que tipo de bar es este Porque estar alcalde ahí Tampoco se ve de lujo Si Yo lo que no Barato Si Yo lo que no entiendo Es ¿Por qué van ¿Por qué van al Cocobongo Cuando La máscara Pueda armar un show Como el que hizo Con la policía Eso si fue severa rumba Esa fue severa rumba Esa si fue severa rumba Chinchiquibum Chinchiquibum Y lo segundo Que me parece increíble Es como Los efectos Envejecen Muy bien Si Si La verdad Si Digamos que Creo que El peor es cuando Milo se pone la máscara Y eso Porque tampoco es tan grave Tampoco es tan grave Como exagera tanto Si Milo es tan adorable Que igual uno se la perdona O sea Milo ha sido tan adorable Toda la película Que uno se la perdona Es como Y como se pasa tan al cartoon O sea creo que se ve más fea La máscara Encima de Doria Que es cuando no se ve cartoon Que es cuando se ve cartoon Es un villano Estándar Y que es una Y que es un maquillaje de verdad Que 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 CGI Que se ve Bastante bien La verdad Si Nosotros Nosotros la comparación Que siempre usamos Para los efectos especiales De De tiempo atrás Es Jurassic Park No Es Terminator Ah Nos acuerdan que siempre es la que decimos Terminator Es Terminator 2 Ya 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 Si Que es del 91 Y tenía mucho más presupuesto Que esta película Entonces Bajo esa vara Estos efectos 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Cumplen su cometido Obviamente si Para Ojos de Ahorita Pues Todavía no son de Ahorita Pero Para la época O sea No lo sacan uno de la película En ningún momento En nada Por el estilo Perfecto Y tampoco siento que Meterle O sea Los efectos de Ahorita Siento que no hay tantos momentos En los que tendrían que arreglarla Porque en los momentos En los que él está dando vueltas Es como Perfecto En los momentos en los que él rebota Es como Yo no estoy esperando nada Es un man que rebota Ya es tan absurdo Que No tiene que verse realista Que es parte de la gracia Es como cuando se da el humo más bien De Dorian Es como un poco de efectos alrededor Y como cositas O sea Hay cosas específicas Como eso tal vez O sea Eso ahorita lo podrían pulir un poquito más Por ejemplo No sé Cuando está haciendo los globos Y el globo empieza a convertirse en Atomicon Exacto Eso No está mal ese efecto Pero Pero podría ser mejor Ahorita se podría pulir un poquito más Pero es que son cosas muy mínimas Y que Pienso Ahorita No cuando estaba viendo la película No Entonces Qué gran escena De los manes Marica Es súper lindo Porque además Los manes en serio Se meten en el asunto El man se pone muy triste Cuando le matan el perrito Pero el man de la dinamita Todo contento Mirando La vida le va a acariciar la dinamita El man como No La vida me la dirá A mí Y cuando le sacrifican al perrito Al otro El man se pone re triste Tenía rabia Tenía rabia Saca el condón usado Gami Es mucho Gami Tenía rabia Y ahora mi favorita Buenísima Muy buena Es muy chistosa Muy chistosa Y La otra escena Que quería hablar Es cuando La que rompe La cuarta pared Que me parece Maravilloso Porque Deadpool Lo hace Chévere Lo hace She-Hulk Bastante bien Pero Somos nosotros Hablando con ellos Y ya O no Ellos hablando con nosotros Y ya Pero aquí Llegó un momento En el que Se arma el bollo De que sacan a todo el mundo De cocobongo Queda a Dorian Con la máscara Le pide a su matón Que le dispare El man le dispara Él va cambiando De trajes Que se ve muy bien Hasta que Le da Y hace como Box Bonny Y muere En los brazos En la peor Sobre En la peor Actuación En la escena más dramática Y por lo tanto Peor actuada A propósito Porque es la máscara Haciéndolo Y el man llorando La muerte Es que además Es eso Siento que Es una cosa Que me gusta mucho De la película Porque es algo Que uno tiene Que comprarle A la película Y es que La máscara No solo tiene El poder De alterar La física Y la realidad Física Sino también La narrativa De la historia O sea De meterse En la cabeza De las personas Y meterlos En su narración Y lo hace Varias veces Eso es lo que hace Con la gente En el callejón Eso es lo que hace Con los policías Y eso es lo que hace Con este man Y Esta que usted está diciendo Siento que sí Esa y la del callejón Son las que más me gustan En ese sentido Porque son las más sutiles Son las que estos La otra Es súper extravagante Y es un excelente Número musical Pero Pero aquí Le dan El man Empieza a toser Hacer referencias A otras películas Porque eso sí Que hay referencias En esta película Sí Le tosen la cara Y para revelarnos Que el man No le dieron Que nosotros sabemos La máscara sabe Nos mira a nosotros Como cómplices El man no sabe Le dan un Oscar O pues un premio Que es un Oscar Sí La gente aplaude Y mientras está pasando eso Dorian como que mira a la gente Y empieza como a arreglarse el pelo Como a verse bien Y eso me parece fantástico Esto es fantástico Pues como No se me hizo pensar En cuando Wolverine le dice Cuando Deadpool le dice A Estoy pensando en Wolverine A Spiderman Que el man le está hablando A los A los lectores Y Spiderman como Usted está loco Inténtelo Y Spiderman habla Y rompe la cuarta pared Como sin saber muy bien Por qué Pero nosotros Vemos que la rompe Aquí es Como que Dorian rompe la cuarta pared Sin saber Que rompe la cuarta pared Pero En mi cabeza En un segundo Fue como ¿Qué estaría viendo Dorian? Está viendo el público Y el Oscar Evidentemente En una mano gigante Además Que le entrega Que el premio No Uff Un gran momento De esa película No Esa película Es que Es muy Muy buena Muy entretenida Y Así como hace Que los demás Entren en el juego Hace que nosotros Entremos en el juego Que es como toda la gracia De la película Que además Es 90% Trabajo de Jim Carrey Ahí sin nada que hacer Que hijo de puta No Es de Jim Carrey Es impresionante El papel que el man se hace Porque Pues el man Es el tipo de papeles Que Que lo hicieron famoso No voy a decir Eso es lo que él es Porque Con el tiempo Hemos descubierto Que tiene otras facetas Digo Eternal Sunshine Existe ¿Sí? Pero Pero eso fue lo que lo popularizó Y ese es el tipo de humor Que él maneja Y Para ese tipo de humor No hay nadie Nadie que llegue a ese nivel No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jim Carrey No hay nadie como tú Sí porque La otra escena Que también es de Coco Es la pelea final Cuando le disparan Los matos Y él sale disfrazado De gángster Y se toma Ese Cóctel Y le salen Los chorros Es ridícula Claro y la película Les dije al principio Que yo la había tenido que ver En inglés Yo siempre la había visto En español Porque pues Era un pequeño Cuando salió Y las películas Se habían doblado Aquí hay un chiste Que es estúpido Pero pues yo nunca Me había visto Y es el de Did you miss me? Sí Como Me extrañaron Pero también es como No me dieron Se toma eso Y dice como Supongo que no Supongo que no me No fallaron Y no me extrañaron Porque intentaron Intentaron matarme Sí Exacto Es muy Sí Estúpido Pero es muy bueno Y con el Y el El líquido Saliéndole lo completa Sí Porque es que El humor verbal Está al mismo nivel Que el humor físico Es el mismo tipo de humor Bobo Sencillo Pero muy entretenido Y que hace que los otros Son frustrados Es una película muy Muy efectiva O sea Freeze Arriba las manos On freeze Sí Le tiene que decir On freeze Arriba las manos ¿Cómo? Si me dijo Que me congelara Es que On freeze Y empiezan a requisarlo Y me van a salir Mierdes Y mierdes Y mierdes Una bazooka Tengo permiso para eso No sé qué Una trama para ratones La foto De la esposa Del policía Que lo mismo se llama Firmada ¿No? Firmada Y como Este es mucho Hijo de puta Y como pensé Que tenía sentido El humor Por eso se casó Con usted Sí Y pone las tablas Tipo Y tenemos la escena De Q1P Es muy buena Esa escena Es El máximo nivel De sabrosura Que puede llegar Un gringo Blanco Y lo digo Por todos los Ahí presentes Y Se siente Se siente De época Creo que Esa escena Se siente más De época Que el mismo Cocobongo Ok De época Como De época Como de De Es Siento que es como El mismo El mismo feeling Que da En Beetlejuice La de la mesa Ya Sí Como Que raya Con lo que está pasando Exacto Es ese Ese tipo de escena Que es como Esto no era un musical Pero nos forzaste A hacer un musical Porque además Ahí está Ahí tiene otro tropo Esto no es un musical Pero nos forzaste A hacer un musical Porque la policía Es como Empieza a cantar Y es como Solo está cantando Y luego Se mete En el papel Pero si empieza Súper sorprendida Como que puta Está pasando Y los otros policías Todos Como Espere No güey Porque Se va construyendo La línea de conga Se construye Sí No es que Todo va de a poquitos Todo va de a poquitos O sea No empieza fuerte Es una gran escena Y saques Ese hijo de puta Canción de la cabeza La siguiente semana Es que es muy bueno Muy buena esa escena Es como Súper famosa Los policías Todos con sus armas Abrazadas Como es un gran sujeto Como Pete Y el ayudante Y el ayudante Del detective Voluntariamente Intentando participar Varias veces Porque él como Marican Severo parche Porque no estamos ahí Y el otro ¿Qué? Te voy a poner Si baila Le disparo Y el man como Uy sí Cero parrandón Buenísimo Buenísimo El man escondiendo La plata En la En el armario No o sea Creo que Todo Todo Lo que hace él Es tan chistoso Incluso cuando Cuando ve a Antina Y hace como El lobo De 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 Drupi Sí Y se pega Con el martillo Y como Es que es Es que es eso Y además Y además es toda la idea De De La máscara De que Esa es su Máscara ¿No? Que lo habla con el Con el experto En máscaras Que es como La máscara Lo que hace Es revelar Su yo reprimido Por eso es que La de Dorian Es tan distinta Sí Y la de Milo También Aunque la de Milo También es bien parecido También es súper caricaturesca ¿No? Claro Porque Es distinta Porque su perro Pero también es caricaturesca Porque él también ve Cartoon Con sus Obvio Es que son Esa es la vida De ellos Y la otra cosa Se ríe Sí Como pulgoso Y la otra cosa Que me parece muy cool Es que Ipkis No es nada No es O sea No Ipkis es algo A pesar de no tener la máscara O sea No es que Sin la máscara Es un don a nadie O sea Su vida era una mierda ¿Sí? Pero Sí Todo eso que la máscara saca Sí es algo que él realmente Tiene adentro El man sí se enfrenta A pelearle a Dorian Sí El man sí Tiene su momento de valentía Sí es chistoso Sí El man intenta resolver las cosas Con humor Con referencias Exacto Lo que pasa es que Tiene cero confianza en sí mismo Que eso es lo que la máscara Sí Bueno eso y los poderes Es lo que la máscara le da ¿Sí? Pero lo cual hace creíble Dentro de lo caricaturesca Que es la película Lo cual hace creíble Que Tina se enamore De él No de la máscara Y se lo intenta decir En el parque Que se lo intenta Exacto Y no al final No al final Solo al final Cuando él la salva Sino desde antes Como no Usted Usted me está interesando El otro Sí es sexy Pero me asusta Por obvias razones Es muy divertido Pero es un psicópata Pero es un puto loco Es un puto loco O sea El man El man se puso A dispararle a gente En Que lo iban a robar Sí Pero yo creo que Que está pasado Un psicópata completo También en el momento El que pinta la La magia Y se lleva a Dorian Con la excusa Es todo tan estúpido En la peli Sí Y además Eso es como Uno Yo vi eso Y lo primero que pensé Fue cuando Entonces lo ayuda a escaparse Yo también pensé en eso Pero No al final Igual vale huevo Pero Vale huevo ¿Será que eso iba a ser Originalmente la segunda parte De la peli Oiga pues Dorian vuelve Porque lo que hicieron fue Botarlo a las cloacas Podría ser Porque a la A la periodista ¿Cómo se llamaba la periodista? Bueno A la periodista En una escena Que grabaron A la piroa original A la piroa original En una escena que grabaron Y al final le quitaron La mataban en la imprenta Dorian la mataba en la imprenta Pero dijeron Este personaje puede hacer algo En la secuela Y está como feo Matar a la gente O sea Protagonista Matar a los que no tienen nombre Vaya y venga El único que El único que muere Es el capo Que le dispara a Dorian Y Dorian Le dispara las balas De vuelta Pero pues que el capo muera Sí No tienen Pero Aparte Él no se muere nadie Pero si Si hubiera sido como Oye Eso hubiera dado Para secuela Dorian Esta chica Muerta Y Dorian Escapando O esta chica Que la hubieran dejado Viva para la secuela Y arrepentida Y este van escapando O trabajando para Dorian O trabajando Directamente para Dorian O sea Sí Ahí había Para donde coger Tal vez no era necesario No sé Que un bebé Tuviera una máscara Tal vez no era necesario Y que Loki Viniera por su máscara Tal vez no era necesario O sea Los que hicieron El hijo de la máscara Dijeron Vamos a ver la máscara Y vamos a poner Los puntos Menos importantes De la película Y es lo que vamos a potenciar ¿Qué es lo más importante De la película? Jim Carrey No lo tenemos ¿Por qué no ponemos a alguien Que no sea nada divertido? Check Y la máscara es de Loki Ah Traigamos a Loki ¿Y sabe qué le falta A esa secuela? Un bebé Check ¿Por qué? Porque se nos sale De los cojones Igual que los bebés Es que es Es re estúpida La secuela Uy Es una película Tan mala Diego Es muy mala Es muy mala Yo pensé En algún momento Antes de verme Antes de verme La máscara Dije Si algo Yo creo que me veo La máscara Y me veo La segunda De paso Así como para Pero me di la máscara Y dije No me voy a dañar El sabor O sea Si la máscara No me hubiera gustado Tanto ahorita Creo que me la hubiera visto Pero no Queda uno con un buen sabor Viendo la máscara Queda uno contento Y a lo que usted decía Que es la personalidad Del perrito Y de Ipkiss Usted entiende Diego Que si tendríamos La máscara Podríamos convertirnos En Super Saiyajin Porque si Ipkiss Podría ser Los cartoons Y el man Estaba marcado Por ella Y todos de niños Quisimos ser Super Saiyajin Usando la máscara Podríamos serlo Diego O sea Que si yo tuviera La máscara Podría jugar En el mundial Como capitán De Japón Yo creo que Está más difícil Pero podría Disparar Porque mata El tiro con Chanfle Porque necesita Que lo convoquen Necesita jugar El equipo Estará afiliada Estará afiliada A la FIFA Y tal Pero podría ser El tiro del tigre Tranquilamente El tiro con Chanfle Podría Podría tener Problemas de corazón Exacto Si quiere Podría tener Un hermano gemelo Y Lo más importante Tendría un nuevo amigo El balón El balón El balón Tal vez no quiero Que sea super campeón Es el que me inspire Si me pongo la máscara Podría invocar El cosmos Podría ponerse Una armadura Podría Convertir en Super Saiyajin Podría Podría tener Cola de mono Y convertirse En un mono gigante Con la luz De la luna Con la luna Yo no veo Yo no veo ¿Por qué no? ¿Una nueva ¿No puede cambiar Su rostro? Yo no sé Si la nueva Yo creo que Es como Las cosas físicas No pero mentiras Porque el man Convirtió Si podría tener La nueva Convirtió En un arma Sí señor Diego Diego Las posibilidades Son eternas Necesitamos la máscara De Loki Y que no haya Segunda parte Podría castigarlos A todos En el nombre De la luna Ahí está Ahí está Posh marica Las posibilidades Son infinitas Podría ser Un adolescente Pajero Como Shinji Y deprimido Diego Creo que eso ya lo fue Como momento Momento Pero quizás Podría hacerse Un Eva Puede ser Sí del alma De mi mamá Porque si no No estoy bien Allá usted Si no Paso Todo bien Es que podría visitar A una amiga En el hospital Diego No sea puerco Podría Podría Diego Coger a una amiga Suya Y a su perro Y hacer Eduardo Diego Arguello ¿Ve? Todo lo que se podría hacer Con la máscara Pasamos de ser Super Sayajin A hacer crímenes Antinaturales Sí señor Exacto Ve Ve Pero que Las posibilidades Son infiniticas 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 Sí que película Tan divertida Me divertí Me reí Lo que me reí Con la peli Pero por el absurdo O sea Y tampoco es que uno Diga Qué gran historia Ni nada Es como Ah sí ya listo El héroe ganó Terminó con la chica El malo fue derrotado Tuvimos un momento En el que no sabíamos Si nuestro héroe La iba a lograr o no Porque le quitan los poderes Al final obviamente sí Y es ser el mismo Lo que lo llevó a triunfar En el amor Es muy tese Es muy tese El amigo no le intenta robar la máscara Es hasta que él se deshace Por voluntad propia Incluso En contra del consejo Que le da el amigo Sí El amigo le dice como ¿Estás seguro? El mal la voto Y dice como Bueno Si ya la voto Yo le dije que no lo hiciera Yo si la quiero Eso sí Yo hubiera tal vez Le dicho ¿Seguro que no la quiere? Todavía entonces démela Como para no tener que votarme Luego algo por ella Pero Pero Todo eso sigue entrando El man El man es un bacán El amigo es un bacán Se alegra Por los éxitos De su amigo A pesar de que fueran cosas Que él también le hubiera gustado tener Igual O sea es un buen amigo Que de nuevo Creo que por el actor Que eligieron Y por Algunas cosas De la interacción Al principio que mostraron Yo no recordaba Que el amigo Fuera todo bien Yo recordaba Que el amigo Era un cabrón No me acuerdo por qué Quizás por la actitud Que tiene Sí porque Sí es una actitud Así como toda Confiada Como súper confiado Pero es solo eso Porque el man Es un bacán El man debería ser Como el bully De la oficina Pero no lo es Es que de nuevo El man le consigue boletas En vez de ir con otra nena Para que vayan los dos Yo ante todo 30 años después Debo decir esto Lo digo de corazón Como mano en el corazón Y quiero pedir disculpas A este gran personaje Que en mi cabeza Lo vilipendié Y lo maltraté Y no se lo merecía Él merecía mucho más que eso Y no fui capaz de dárselo Lo siento mucho Eres un gran amigo Tranquilo Digo errar Es terreros Porque Stanley Ipkis No es el hombre Que se solía ser ¿Ah? ¡Moken! La masca ¡Uuuh! ¡Somebody stop me! Ese fue nuestro episodio Sobre la película El clásico La máscara Muchas gracias por escucharlos Si te gustó este capítulo Compártelos También si quieres apoyarnos No solo escuchándonos Puedes suscribirte A nuestro Patreon Que sería muy agradecido Por nosotros Muy necesario En patreon.com Slash Estúpido Nerd Y Estar Y te recomendamos Que estés pendiente Del final de temporada En directo En Youtube Para todo el mundo Este sábado 25 de mayo Hablando de Rebel Moon Parte 1 Y parte 2 Dicho todo eso Nos falta la Intercartoonísticamente Famosa puntuación De Estúpido Nerd Para La máscara Pero ahora sí Don Juan Dapo Del 0 al 10 ¿Cuántas Lluvias Doradas Caninas Le pone usted A esta película A mí esa película Que me encantó Tenía buenos recuerdos De ella Hubo una Una serie animada También que duró Como 4 temporadas O sea Le fue muy bien Y yo creo que Amé la máscara Cuando la vi Tenía miedo De verla de nuevo Por lo que Decimos El defecto Con de pátula Pero siento Que es una película Que se mantiene Bastante bien Es muy divertida No se ven raros Sus efectos La mayoría Y yo le voy a poner Un 8 Agáchese dos veces Y Don Diego Del 0 al 10 ¿Cuántos ojos saltones Le pone usted a esta película? Una película muy entretenida Muy 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 entretenida Con la profundidad de papel mantequilla Pero increíblemente entretenida Pero increíblemente entretenida Me la goce mucho A la película Y a Cameron 10 Se ve muy guapa Se ve muy guapa Se ve muy guapa En todas las escenas Sí Entonces yo también Decidiré agacharme Pero una sola vez Y le voy a poner un 8 Ok Entonces 8-8 Más 8 Da un promedio de 8-4 Para la máscara Y Si quieres acompañarnos Si estás viviendo en Madrid Quieres acompañarnos Este viernes 24 De mayo A las 8 de la noche Puedes conseguir Tus entradas Completamente gratis En Estupidonair.com Slash Madrid Entonces Si estás viviendo acá En España Si estás viviendo en Madrid Si tienes la oportunidad De estar en Madrid En ese momento Sería increíble Verte allá Recomendar A quienes vivan Aquella En Madrid Que vayan al show Y tener ese show Va a ser increíble Con el apoyo De todos ustedes Entonces Ya sabes Boletas completamente gratis En Estupidonair.com Slash Madrid Muchísimas gracias Por acompañarnos En este episodio Y Nos vemos dentro de 8 días Para hablar de Baby Rindir Tengo miedo Tengo miedo Bebé reno Tengo miedo Pues no siendo más Muchísimas gracias Don Diego A usted Don Juan Dapo Yo soy Juan Dapo Y adiós Estupidos nerds Y ya está Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo